¿Qué tiene que pasar para que aumente la pensión alimenticia que el papá de mis hijos proporciona? ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda pedírselo al juez y nos la den? Bueno, de eso vamos a hablar a continuación. Hola, yo soy el licenciado Rubén Osorio y es momento de hablar de Derecho. Como hemos conversado en ocasiones anteriores, la pensión alimenticia se basa en dos factores, muy simples, capacidad económica de quien debe dar la pensión y necesidad de quien debe recibirla. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que aumente la pensión alimenticia ya decretada en un divorcio o en una separación o en el proceso de alimento respectivo? ¿Qué tiene que suceder? Pues tiene que aumentar esa capacidad económica y aumentar las necesidades de tu hijo. Un ejemplo, después de la separación se fija una pensión alimenticia. En ese momento, en el momento de la separación, en el momento del divorcio, en el momento en que el juez emite la resolución determinando que Juan va a pagar el 35% de sus ingresos en concepto de la pensión alimenticia, Juan tiene un sueldo básicamente de salario mínimo. Pero pasan los años y resulta que consigue un superpuesto o un supertrabajo en una empresa y termina ganando 40 mil pesos al mes. Evidentemente, se conjuga con que el niño a lo mejor sufre de alguna enfermedad crónica que no estaba detectada en su momento. Entonces, aumenta la necesidad. Se traen esos dos factores y procede el aumento de la pensión alimenticia. O, en su defecto, al momento de divorciarse, al momento de la separación, Juan paga una pensión alimenticia de 2 mil pesos al mes porque en ese momento estaba desempleado, en ese momento no tenía trabajo. Pero pasan los días, los meses y los años y Juan pues tiene un comercio, tiene un negocio, crea un patrimonio y además lo puedes comprobar con su historial patrimonial, con su historial bancario, girando oficio a sierra, donde hoy en día ya es dueño de una empresa, de un comercio y que tiene 10 veces más ingresos que aquel momento en el que se separó, se divorció y se determinó la pensión. Entonces, aumentó la capacidad económica de Juan. Y en el caso del niño, pues a lo mejor no es que tenga una enfermedad, simplemente digamos que pasó a la primaria y requiere de gastos particulares. Entonces, se conjugan estos elementos y puede darse un aumento de pensión alimenticia. Ahora lo sabes, si la capacidad económica de aquella persona que está dando la pensión aumenta y las necesidades de tu hijo o de tus hijos aumentan, te aseguro que vas a poder pedir un aumento de pensión alimenticia a través del proceso respectivo, que sería un juicio de aumento de pensión. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda que puedes consultar esta y muchísima información más en todas mis redes sociales. Facebook Rubén Osorio y Asociados, Instagram Rubén.Osorio.82 o también puedes enviarme un correo a jurídicofacil.hotmail.com Nos vemos la próxima semana. Gracias.